Grata coincidencia, Mr. David Pearson, que está la primera vez en Brasil, mi inglés es pésimo, por favor, todo el mundo entiende, con certeza, mas cualquier cosa a gente va a tentar reducir, ¿está? Es la primera vez en Brasil, él vio a conocer un mercado, a tener una visión de un mercado, vindo para ExpoVinis y tendo reuniones con algunos importadores, mas esencialmente él dijo, ¿ustedes pueden se reunir con nosotros en media hora? Sí, media hora, más dos, más tres, más cuatro, más cinco horas, y vamos aproveitar de hacer una vertical para nuestros amigos, nuestros clientes, y tocó una hora. Estamos aquí con David, que va a poder presentar seis safras de Opus One, 85, 88, 90, 91, 2005, 2006, y David también tiene la gentileza de aceptar, por la curiosidad de nosotros, presentar tres vinos de otras casas. Un niño 78, un niño 85, y un niño 91, que vamos a poder acompañar con un pato ahí, con un risotto bien especial, ¿está? Eso es como se sabe David Pearson. Gracias, no tengo idea lo que usted ha dicho. Entonces, voy a empezar, primero de vez, por preguntar, ¿tendrá todo el mundo entender mi inglés? Sí, y sé, 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 que hay gente que puede ayudarle con otras personas en la sala. Si, en ningún punto, queremos hacer una traducción, ¿qué? Puedes stop me, así que podemos hacer eso. Porque es mi placer. Y yo sé que es mencionado que esto es mi primera visitante a Sao Paulo, a Brasil. Esto es un gran placer para mí. Por 2 o 3 años o más, la gente me dijo que tenía que venir a Brasil para ver el wine market. En fact, yo had a dinner con Arthur en Chatea Mouton hace 3 años. Sí, en Expo. Sí, en Chatea Mouton. Si hay dinner en Expo, tienes que tenerlo en Chatea Mouton. Es el mejor lugar para tenerlo. Y Arthur fue uno de los individuos que me preguntó si he ido a Brasil. Y él me dijo que no, 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 no. Porque obviamente, ya sabemos que hay un interés en el vino en Brasil.